de la mañana. La temperatura máxima que se estará alcanzando es aproximadamente de los 36 grados centígrados, mínima 27, el cielo soleado, no hay probabilidad de lluvias. El día jueves con temperaturas bastante similares, 36, máxima 27 la mínima, el cielo parcialmente nublado, 20% en probabilidad de lluvias. El día viernes con temperaturas de los 36 grados máxima, mínima 27, parcialmente nublado, 10% solamente en probabilidad de precipitación. Este fue el pronóstico largo plazo para nuestra ciudad de Matamoros. Ahora veamos cómo se comportan las temperaturas en el estado de Texas. Para esto, Brownfield registra temperaturas aproximadas de los 96 grados Fahrenheit, mínima 79, el cielo se presenta soleado. En McAllen, con temperaturas de los 100 grados Fahrenheit, mínima 75, el cielo soleado. En San Antonio, temperaturas de los 99 grados Fahrenheit, mínima 77, el cielo soleado. En Houston, Texas, con 99 grados Fahrenheit, mínima 77, el cielo se presenta hasta el momento soleado. En Dallas, con temperaturas de los 98 grados Fahrenheit, mínima 77, soleado para el resto del día. En El Paso, Texas, 102 grados Fahrenheit, mínima 75, el cielo soleado. En Laredo, temperaturas aún más elevadas hasta los 107 grados Fahrenheit. Hay que tomar precauciones para Laredo, mínima 79, el cielo soleado. En Corpus Christi, con 93 grados Fahrenheit, mínima 78, soleado para el día de hoy. Esta fue la información climatológica de mi parte. No me despido sin antes mencionarle el mensaje del día. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Así que la información de mi parte le deseo que pasen un excelente día.